¿Por qué tú me has dañado la mente? Todo lo que he sentido por ti, mira Aunque no puedes deshacer lo que siento por ti Tampoco puedo explicar bien lo que haría yo por ti Cada día, un juego de dolor voy a jugar Porque conmigo tú ya no estás La realidad me hacía mal, de verdad Pero yo contigo a mi lado, yo seguiré luchando En la batalla también contra el mal Ven a mi lado y ven, al bailar me siento bien A tu lado yo estaré, los promos siempre es así Cuando caminas bajando, los juntos orillan Pero sin embargo todo el tiempo yo he tenido para celebrarte Pero ya no quiero tenerte a mi lado si no quiero confesar Todo el amor sincero que he sentido alguna vez Y sentiría a ti por otra vez que me he olvidado Pero ya no me olvido, aunque me lleve atrapado Todo este freak que me viene de adelante Ya no veo en mi clima, rapeando sentimientos Porque acabo de fracasar en el mamelito amor Que yo siento, porque tú me has dañado la mente Todo lo que he sentido por ti, mira Aunque no puedes deshacer lo que siento por ti No puedo explicar bien lo que haría yo por ti Cada día, un juego de dolor voy a jugar Cuando te muero tú ya no estás La realidad me hacía mal, de verdad Pero yo contigo a mi lado, yo seguiré luchando En la batalla también contra el mal Ven a mi lado y ven, al bailar me siento bien A tu lado yo estaré Los promos y amores así Cuando caminas junto a mi Ambas junto a su orilla Pero sin embargo todo el tiempo yo he tenido para celebrarte Pero ya no quiero tenerte a mi lado si no quiero confesar Todo el amor sincero que he sentido alguna vez Y sentiría a ti por otra vez que me he olvidado Pero ya no me olvido, aunque me lleve atrapado Todo este freak que me viene de adelante Yo no vengo aquí más, rapeando sentimientos Porque acabo de fracasar en el más bonito amor que yo siento